hola a todos nuevamente bienvenidos a este canal de tecnologías videojuegos y figuras de acción hoy tenemos en el canal una nueva figura del fantástico mundo de assassin creed específicamente la tercera parte el personaje o como que le puedo decir de esta figura esta figura la adquirí a través del mercado ebay he adquirido muchas preguntas del mercado es una figura que la adquirí de uso por lo que no tenemos la caja y estaba fuera de la caja el vendedor me la mandó con las protecciones pertinentes pero no contaba con la caja original la tuba aproximadamente por un precio de 53 dólares para el precio la figura está vaya más que barata porque la figura está prácticamente nueva por no decir que es nueva ya que simplemente vendedor la utilizado como exhibición todos los coleccionistas utilizan figuras básicamente las figuras como exhibición y prácticamente siempre se mantienen nuevas bueno me pude hacer de este ejemplar y cuenta con unos detalles impresionantes el personaje de connor con ese vestuario mezclando la guerra de liberación así como la el mundo de creó así de los asesinos de creó la bandera de liberación nacional sabe que en esa época aquí en los estados unidos se liberaba una batalla entre el norte y el sur para liberar la esclavitud su daga pertinente en el mundo de assassin creed su espada de liberación así como un hacha si tenemos una combinación entre el mundo de assassin creed con un hacha de los indios en este caso de la de los indios nativos de los estados unidos y una espada utilizada por los liberadores para la batalla si el personaje cuenta y además de su pistola y un arco y específicamente utiliza un arco y utiliza un hacha de las comunidades indígenas aquí en los estados unidos la daga que no puede faltar ya que es un personaje de assassin creed y la espada de liberación que se utilizaban así como las pistolas es una mezcla de las tres culturas dos culturas que surgieron aquí en los estados unidos y una cultura ficticia como todos te conocen de assassin creed con como lo pueden observar está encima de una piedra la cual está nevada esta piedra que le puedo decir de los detalles son impresionantes los materiales de construcción esta es una figura creada específicamente por Ubisoft es una de las mejores figuras de de assassin creed para mi criterio assassin creed cuenta por cada juego una figura en específico si más no me equivoco en la tercera parte existen dos figuras esta de O'Connor en esta posición y otra figura de O'Connor subida o trepada en un árbol con su barco respectivo en la mano existen muchas figuras de de assassin creed si son amantes de una parte en específico pueden adquirir la figura correspondiente a esa parte bueno no me queda nada más que decirle esta figura si alguno le interesa pueden encontrar la figura en los sitios como amazon o ebay realmente no sé qué decirle el precio yo tuve está por 53 dólares como ya le dije pero bueno era una figura de uso tal vez si la encuentran nueva podría ser un poco más cara dígame si alguno de ustedes contiene una de estas figuras en su caso en su colección déjamelo dicho en los comentarios no olviden suscribirse a este canal no olviden seguir nuestros videos para que puedan ver más figuras y todo lo relacionado con la tecnología y los videojuegos hasta la próxima